Castro, al igual que se está planeando un golpe de estado en su contra. Escuchamos lo que manifestaba la presidenta Xiomara Castro. Ayer atacaron al jefe de las fuerzas armadas y al ministro de defensa en nuestro país. Miren lo delicado que eso significa. Un ataque que no podemos permitir porque debilita a la institucionalidad de las fuerzas armadas. No solamente eso, pone en precario el proceso electoral que se avecina. Nosotros ya pasamos un golpe de estado. Este es un informe especial. Ya vivimos lo que eso significa. Violencia, destierro, persecución, violaciones a los derechos humanos. Yo quiero prometerle al pueblo hondureño que no más golpes de estado. Un informe especial. Bueno, no más golpes de